Gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. No voy a ser muy extenso, simplemente compartir con ustedes lo siguiente. Los cargos del directorio son consensuados y definidos por los miembros que lo integran y se ocupan por el intervalo de un año. Actualmente, Werner Maya y quien les habla, ocupamos y llevamos adelante la responsabilidad como tesoreros de la organización. Representamos al directorio en cuanto a las actividades relativas a los aspectos financieros, vinculándonos con la dirección ejecutiva, la gerencia de finanzas, la comisión fiscal y los auditores externos. En cuanto a los aspectos operativos, estos son delegados en el staff del ACNIC, principalmente a la gerencia financiera. Integramos además el comité de finanzas, atendiendo a la gestión financiera, abordando la revisión periódica de cuatro áreas principales. Estas son el presupuesto, las reservas, las inversiones y el balance. Esto nos permite mantener un seguimiento cercano y continuo de las finanzas a través de una fluida comunicación entre las partes que integran dicho comité. A continuación, nuestro gerente financiero, Diego Mena, nos presentará el reporte financiero y el dictamen de la auditoría externa. Luego de la presentación de Diego, la comisión fiscal nos comentará sobre los trabajos que han realizado y el dictamen correspondiente. En ese sentido, quería aprovechar para agradecerles en nombre de todo el directorio a la comisión fiscal por el tiempo que dispensan en este tipo de tareas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Desde los comienzos de la pandemia les hemos compartido en forma remota y a través de sesiones informativas, información sobre la situación financiera del ACNIC. Así lo hicimos para el ejercicio 2019, en el evento virtual del ACNIC 33, y para el ejercicio 2020 en el evento virtual del ACNIC 35. Dichas presentaciones las dejamos en nuestra página web a disposición de todos en la sección de transparencia. Y ahí incluimos los estados financieros, las notas a los estados contables, así como los dictámenes tanto de los auditores externos como de la comisión fiscal. Afortunadamente, este año tenemos la oportunidad de presentar los resultados financieros del año 2021 de forma presencial, y bueno, eso es lo que vamos a hacer. 2021 ha sido un año especial, diferente a lo que han sido los años 2019 y lo que está siendo el año 2022, pero similar al año 2020. Lo que lo caracteriza básicamente es la pandemia. En estos dos últimos años, las actividades que se vieron más afectadas por el COVID-19 fueron básicamente las actividades de tipo presencial, y en particular la organización de nuestros eventos. El ACNIC tiene instrumentado desde hace ya algunos años una política de rotación de auditores externos cada tres años, hasta el año 2020 teníamos a la firma de auditoría Deloitte, y a partir de este año 2021 y hasta el 2023, tenemos como firma auditora a CAPA-MG. Esto lo hacemos no solo por un tema de transparencia, sino por el valor agregado, el valor que le aporta a la organización, tener diferentes miradas o puntos de vista, y que contribuyen a la mejora continua de nuestros procesos. Bien. En los estados financieros que les vamos a compartir, por normativa contable, debemos mostrar las cifras de forma comparativa con el año anterior. En tal sentido, a efectos de facilitar la visualización, mostramos en la primera columna, en azul, el cierre del año 2021. En la siguiente columna, en verde, el cierre del año 2020, y en la última columna, en gris, su variación. A continuación les quiero compartir algunos de los elementos más importantes del estado de situación financiera. Las disponibilidades, esto es, el efectivo equivalente, se mantienen dentro de los niveles de liquidez establecidos por la organización. En cuanto a las inversiones financieras, aquí tenemos un cambio en la forma de presentación respecto a años anteriores. Hasta el año 2020 se exponía todo en una única línea, mientras que a partir de este año se separan en función de su plazo de vencimiento. En tal sentido, en el activo corriente se muestran las inversiones con vencimiento menor a 12 meses, y en el activo no corriente las inversiones con vencimiento mayor a un año. El incremento de las inversiones en su conjunto, tanto a la parte corta como a largo plazo, con respecto a análisis anterior, es básicamente el volcado de los resultados positivos del año. Por su parte, la variación de crédito por membresía y deudas diversas se explica fundamentalmente por la adhesión al beneficio de descuento pronto pago de membresías. Y el resto de la variación de deudas diversas corresponde básicamente a subvenciones de Frida que están pendientes de desembolsar al cierre. Bien, ahora pasamos al estado de resultados. Aquí tenemos una versión resumida, de forma de poder tener una visión general. Luego vamos a pasar a verlas en detalle. En el año 2020, a pesar del esfuerzo realizado, no pudimos lograr ejecutar el presupuesto que teníamos planificado. Básicamente por las restricciones propias de la pandemia. En 2021, logramos recuperar algo de esa capacidad de ejecución gracias a la reactivación de algunas actividades presenciales. Bien, aquí podemos observar los resultados operativos. A su izquierda están los ingresos operativos, a su derecha los gastos operativos. En lo que respecta a ingresos operativos, se mantuvieron bastante estables respecto al año anterior. Lo que me interesa destacar aquí es que este año los descuentos por pronto pago de membresía se exponen o presentan dentro de ingresos operativos en lugar de bajos resultados financieros, como se venía haciendo en años anteriores. En lo que respecta a gastos operativos, las dos principales variaciones respecto al año anterior son, por un lado, las retribuciones, el incremento de las retribuciones por el ajuste salarial legal por inflación y, por otro lado, el incremento de los gastos de difusión como consecuencia del retorno gradual a los eventos presenciales bajo una modalidad de tipo híbrida. Los eventos del año 2020, bueno, como ya se comentó, fueron 100% online. Bueno, aquí no simplemente lo presentamos, pero no hay elementos a destacar. Me dejo un segundo para que lo vean. Y finalmente, tenemos el dictamen de los auditores independientes donde el resultado de su trabajo fue un dictamen con una opinión limpia, sin salvedades. Bien, muchas gracias a todos. Fue un gusto poder compartir esta información con ustedes y quedo a disposición para evacuar dudas o consultas que puedan llegar a tener, antes de darle la palabra a los integrantes de la Comisión Fiscal. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Ibarra de México y junto con mis compañeros Hernán de Argentina y Aristóteles de Brasil, conformamos la Comisión Fiscal. En rapidito, de una forma muy práctica, nuestra intención es comunicarles cuáles son nuestras funciones, vamos a dar algunos ejemplos y también referencias para aquellos que deseen revisar un poquito más cuáles son nuestros deberes y quieran aprender o participar más en la comisión. Bueno, nosotros somos una comisión independiente del directorio y del ACNIC. Está integrada por tres miembros que la integramos por tres años. Nosotros somos elegidos por la comunidad, por ustedes. Y cada año se renueva uno de los cargos. Si ustedes desean identificar un poquito más a detalle los deberes y atribuciones de la Comisión Fiscal, tenemos los estatutos. A partir del artículo 27, detallan nuestras actividades. Y como mencionaba el directorio, este último año hicimos una revisión para entender y facilitar un poquito más la revisión. Y mi compañero Hernán va a platicarles más a detalle y de forma específica qué hacemos. Y solo para darles una pequeña introducción, nosotros viajamos una vez al año a las oficinas del ACNIC. Estamos aproximadamente un día y medio ahí y tenemos varias reuniones que vamos ahorita a mencionar para expresarles un poquito de una forma más práctica a las funciones que realizamos. Punto importante. Un miembro de la Comisión Fiscal participa también como miembro del Comité de Ética. Actualmente, tengo la fortuna de participar junto con Carmen y Oscar y se va rotando esa participación en el Comité de Ética también. Y brevemente, debido a la pandemia, como todos sabemos, en 2019 y 2020, bueno, nos tocó hacer nuestro dictamen y revisión de forma remota. Estuvo interesante, tuvimos algunos retos, pero afortunadamente todo salió muy bien, mucha disponibilidad y los resultados fueron satisfactorios. Y Hernán nos va a comentar un poquito más a detalle las funciones. Bien, sí, ya en este 2022, la revisión del año 2021 la hicimos en forma presencial. Es más o menos un día y medio de trabajo neto en donde recibimos presentaciones, algunas de las mismas que reciben ustedes, nada más que la diferencia es que en una sala de reunión con muy poquitos podemos entrar en detalle, preguntar, y eso se nos abre la información en función a las dudas que nosotros vamos teniendo. Les cuento un poco, me traje aquí como un machete para no olvidarme de contarles qué son las cosas que más o menos hacemos regularmente, digamos. Por un lado tenemos la presentación de la dirección ejecutiva, de la misma forma la recibieron ustedes con actividades y objetivos del ACNIC alineados al nuevo plan estratégico del 2022-2025. Nosotros todos los años cuando terminamos hacemos un documento hacia el directorio en el cual contamos las cosas que destacamos, que hemos visto y también hacemos sugerencias. Como dijo Alejandro de alguna manera, en esta etapa de excelencia las sugerencias son cada vez más difíciles de hacer porque es difícil encontrar qué sugerir. Pero siempre algo se nos ocurre y hacemos esas sugerencias y al año siguiente revisamos qué pasó con esas sugerencias porque el ACNIC avanza y casi diría en el 100% de los casos atiende a esas sugerencias y da alguna respuesta o solución a lo planteado. Recibimos la explicación de Diego y su gente respecto a la ejecución presupuestaria. Obviamente acá con más detalle porque vamos preguntando y se van abriendo las partidas y tratando de entender con mayor detalle, atendemos a la presentación de estados financieros que hace el ACNIC y los auditores externos con quienes después nos reunimos en privado para poder hacer aquellas preguntas que, bueno, no digo que resultaran incómodas, pero que queremos entrar en mayor profundidad y queremos que nos lo respondan los que hicieron ese trabajo de auditoría. Se nos presentan las actualizaciones de procesos y políticas y en base a esos procesos y políticas hacemos muestreos para verificar los cumplimientos. Y, bueno, nada, finalmente tenemos una reunión de devolución con los directores presentes y con la dirección ejecutiva para contarles las cosas que destacamos y hacerles las sugerencias y de alguna forma dar un cierre. En base a la revisión que hicimos el 2022 sobre el 2021, emitimos un dictamen favorable, con lo cual de esta forma recomendamos la aprobación por parte de la Asamblea de los estados contables del 2019, 2020 y 2021. Voy a dar lugar a nuestro compañero Aristóteles para que pase a leerles el dictamen. Buenas tardes a todos los presentes en Cali y online, al directorio y a los amigos. Yo soy Aristóteles, miembro de la Comisión Fiscal. Voy a hablar para ustedes ahora el dictamen que nosotros hicimos en nuestro trabajo en marzo en sede de la CNIC. El dictamen de la Comisión Fiscal. Con fundamento en el artículo 5º y 27 de los estatutos aprobados y vigentes del registro de direcciones de Internet para América Latina y Caribe, en adelante la CNIC, se reúne la Comisión Fiscal formada por Hernán José, Aristóteles Dantas y Adriana Ibarra. La reunión en esta oportunidad ha sido realizada de forma presencial, a excepción de Adriana, que participó de forma remota. Atendiendo lo anteriormente expuesto, se emite un dictamen relativo a los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 e informe a la auditoría independiente. Conclusiones. Primera. Se revisó el resultado de la auditoría de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, realizado por la firma KPMG como auditor independiente. El resultado de dicha auditoría ha sido favorable y los estados contables referidos representan razoablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de la CNIC al 31 de diciembre de 2021. Segunda. Derivado del análisis que realizó la Comisión Fiscal del informe del auditor independiente y la documentación presentada por hora requerida a la CNIC, concluimos que los datos presentados reflejan razoablemente la situación patrimonial de la CNIC al 31 de diciembre de 2021, por lo que aconsejamos su aprobación por la Asamblea General de conformidad con el Estatuto de la CNIC. Obrigado. Muchas gracias. Muchas gracias a la Comisión Fiscal por su presentación y por su trabajo. Muy bien. Antes de...